Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar cuatro diferentes ritmos en los cuales solamente estaremos trabajando con el arco. Y para que se nos sea más fácil su aprendizaje, le vamos a poner letra. También les voy a dejar una imagen para que vean cuál es su escritura musical. Bueno, pues antes de pasar a hacer los ritmos, quisiera mostrarles varios puntos para un buen sonido. Como habrán experimentado, aquí tenemos este tornillo, que si lo giro hacia mí, se afloja la cerda, se pega más a la madera, ¿verdad? Entonces, si lo giro hacia afuera, entonces aquí ya tenemos una distancia más considerable. Así los recomiendo, más o menos un centímetro de distancia entre la cerda y la madera. Ahora, otro punto importante es que estemos, nos aseguramos de tocar en medio del final del diapasón y el puente. Entonces, aquí, en nuestra primera posición para empezar a tocar, debemos asegurarnos que estamos formando un ángulo recto del codo derecho, del brazo derecho. Y comenzamos a hacer sonido. Avanzamos aproximadamente unos 7 centímetros de longitud. Abajo y arriba. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer ritmo. Le vamos a llamar Ligerito Marcho. Y suena... 3 y... Ligerito Marcho. 3 y... 3 y... 3 y... Muy bien, pues para que tengas más chance de practicar este ritmo, yo voy a hacer tu acompañamiento. Mientras yo toco toda la pieza de estrellita, tú únicamente vas a estar tocando en cuerda La, sin cambiar de notas, solamente el puro ritmo. 1, 2, 3 y... Ok, solo cuerda La. Muy bien, empezamos. 1, 2, 3 y... 7, 2, 3 y... 8, 1, 2, 3 y... 6, 3 y... Prueba ya. Parabora en el pueblo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Muy bien, pues seguimos con nuestro segundo ritmo o segunda variación. Y la llamaremos México, México. Tres, y. Tres, y. México, 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 México. Muy bien, pues siguiendo la misma dinámica anterior, voy a tocar toda la pieza con México y tú únicamente en cuerdas La. ¿Listos? Un, dos, tres, y. Música Música A nuestra tercera variación le llamaremos Chocolate, Chocolate. Tres, y. Chocolate, chocolate. Tres, y. Muy bien, recuerda solo tocar cuerda La. Un, dos, tres, y. Música Nuestro cuarto ritmo o cuarta variación. Son tresillos, y le llamaremos Plátano, Plátano, Tresillo, Tresillo. Tres, y. Música 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 Muy bien, pues espero estén muy claros estos ritmos y sientas como ya estás haciendo música. Espero pronto te sientas cómodo y natural para seguirnos viendo en el siguiente video. Música 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 Música